Y con ustedes, Imperio Parrandero Pongan atención señores lo que les voy a contar Una vez en una fiesta que solíamos cantar Una chica me decía que si le podía tocar La paloma mensajera y hasta el pájaro macuá Una chica me decía que si le podía tocar La paloma mensajera y hasta el pájaro macuá Ahí mismo le respondí, qué pena con su merced Las canciones que me pides, esas yo no me las sé Pero si usted me permite, pues yo le puedo tocar La cuchara unas tres veces, pa' que lo pueda gozar Pero si usted me permite, pues yo le puedo tocar La cuchara unas tres veces, pa' que pueda gozar Para Lucy Cristina Longas Báilalo, báilalo Terminando ya la fiesta la chica se me acercó Si usted no tiene transporte, en mi carro lo llevo yo Ahí mismo yo me monté y arrancamos enseguida Muy coqueta me miraba y yo con ella sonreía Muy coqueta me miraba y yo con ella sonreía Llegamos hasta una curva y el carro se nos paró Le dije no se preocupe, ahorita se lo empujo yo Se lo empujé por delante, se lo empujé por detrás Se lo empujé varias veces, pero no quiso arrancar Se lo empujé por delante, se lo empujé por detrás Se lo empujé varias veces, pero no quiso arrancar ¡Suscríbete al canal! Terminando con la historia nos tocó fue caminar Quedamos todos sudados de tanto y tanto empujar Terminando con la historia nos tocó fue caminar Quedamos todos sudados de tanto y tanto empujar ¡Ay!